¿Los neandertales no eran los únicos con esmalte fino? ¿Te gustaría conocer un dato sorprendente sobre nuestros antiguos ancestros humanos? Resulta que los neandertales tenían una dentición con esmalte fino que se pensaba que era una característica única de su anatomía dental. Es decir, esto se refiere a un esmalte dental más delgado en comparación con el esmalte de los dientes humanos modernos. Pues bien, un estudio reciente ha revelado que el rasgo de esmalte fino ya estaba presente en los antiguos europeos, hace alrededor de 900.000 años. ¿Pero quiénes eran esos antiguos europeos? Pues se llamaban Homo antecesor. Y gracias a los nuevos análisis, podemos decir que el esmalte fino no es exclusivo de los neandertales. De hecho, ellos lo tenían antes. ¿Pero cómo lo supimos esto? Pues se caracterizaron el patrón del esmalte fino y su distribución en los restos dentales de dos individuos de Homo antecesor y se comparó con especies fósiles y humanos modernos. ¿Y qué pasó? Pues que los resultados sorprendentes muestran que uno tenía esmalte fino como los neandertales y el otro grueso como la mayoría de los humanos modernos. Curioso, ¿verdad?